¿Qué es el caso de los Zetas? ¿Qué es el caso de los Zetas? El Golfo descansó mucho en los Zetas, la parte operativa de control territorial. Por eso es que a los Zetas les fue relativamente tan fácil expulsar al Golfo de sus terrenos. Porque los tenían ellos, realmente, quien lo operaba. Yo le voy a ver el jefe político y les decía esto, vamos a hacer esto. Pero quienes estaban en el terreno eran ellos. Entonces, cuando en el 2007, muy marcadamente, y dos informes nos lo confirmaban y una fuente que ni siquiera la publicamos, se escinden los Zetas del Golfo, entonces empieza esta división de actividades criminales. No tenían contactos en el sur, no tenían una ruta de trata tan marcada como ahora, no tenían ningún negocio, eran unos tirabalas. Ellos no tenían negocio, ellos les depositaban su salario mensual, pero ellos no entendían eso. Y empiezan a hacer dos cosas. En primer lugar, a crear esas conexiones políticas, a su manera. A su manera. Por ejemplo, en Guatemala llegaron, en ciertas zonas, pongo esto no es parte del libro, pero de otras crónicas que hago en Sala Negra, cuando ellos llegan a Alta Verapaz, a Cobán lo primero que hacen es violar mujeres indígenas. Como diciendo, ya llegamos, cabrón, y no nos tentamos para nada. Le pegan a los indígenas en un lado muy importante para ellos, en una dignidad muy, muy importante. Y después de eso, preguntan si alguien tiene problemas con ellos. Ellos aporrean y después preguntan. O sea, les quedó su estrategia brutal militar de muestro y luego negocio. Entonces empiezan a generar contactos con las policías, que quizás esas ya las tenían bastante armadas. Pero ya empiezan a caer varios alcaldes, empiezan en los últimos años ya a ver gobernadores, pero empiezan a hacer otra cosa, empiezan a entender que lo importante para hacer negocios rápidos es convertirse en marca. Y no necesariamente los Zetas no son, según la Ciedo, son 500 personas en México. Y supongo que será un cálculo, más la base social, pues no sé cuántos podrán ser. Entonces empiezan a buscar a estos pequeños criminales como en Tenosique, la gente del Puma, que se dedicaba con machetes y algunas carabinas 30-30 o 38 especiales, a saltar, pedirle a los migrantes 100 pesos por abordar el tren. Entonces les dicen, hoy vas a secuestrar gente y me vas a pagar. Yo te protejo el INM o si viene la Policía Federal me hablas a mí. Pero vos, y además este hotel lo tenemos controlado, pero quiero 20 mil dólares al menos. No me importa lo que vas a hacer, me das 20 mil dólares al menos. Entonces empiezan a profesionalizar a estas banditas. Y más que a profesionalizarlas, sí a darles armas, pero sobre todo a darles protección en el lugar. Y entonces los Zetas no necesariamente ya son un grupo operativo. Y con los coyotes es igual. Ningún coyote salvadoreño conoce a un Zeta directamente. Pero todos mandan los 200 dólares para los Zetas. O sea, todos mandan 200 dólares para el coyote mexicano que los recibe. Entonces pueden ser uno o cinco pequeñas células o estacas que le llaman de cinco o seis Zetas que están operativizando en el lugar diferentes modalidades de crimen organizado. Yo no creo que el tipejo que pasa con un revólver y camina a la frontera hasta Eagle Pass con los migrantes a los que obligan a pasar marihuana por el río Bravo sea un Zeta de poder. Será un malandro de la zona que conoce el camino en el que esta ya estructura de crimen organizado te obliga a... O sea, ellos son una oficina del crimen. Que es como si una gran empresa de publicidad agarrara el truck de tacos. De ahí pues le haría algunos cambios para que el truck de tacos empiece a generar tacos más caros, más gourmet, traer más gente, una estrategia de difusión mejor. De hecho, llegó un momento en el que el problema de las autoridades en algunos lugares, pero eso lo resolvieron los mismos Zetas. Era que todo el mundo decía que era Zeta. Entonces que si vos detenías a alguien para poner una infracción, ¡Ey! ¡Zeta, cabrón! Entonces era, no lo detengo, lo detengo, no sé qué hacer. Pero todo el mundo aprendió que esa era la llave para librarte de cualquier problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!